Buenas tardes, y aquí estamos de fiesta, en punto cero, con todo este equipo, ya se me iba, se me iba por ahí, cuidado, cuidado, en donde ibas a decir que estábamos en armonizando tu vida con Lisset, pero estamos en punto cero, con mi querido José, hola, que tal, como están, José de cine continuado, los jueves a las 20. ¿Y Beto de? Acá, Beto de Hielo para Todos y Paracaidista de Rock and Rock. Bien, y yo soy Luciana, de grandes chicas que estuvimos recién ahí al aire. ¿Ahorita acaban de terminar el programa? Acabo de terminar el programa, exactamente. Dejaron el aire caliente, ¿no? Acá, 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 acá. Sí. Ahí está. Hay calorcito en cabina. Somos las chicas que trajimos a los siete magníficos wine para traer los vinos al especial. Estoy viendo este Malbec impresionante, hermoso. A ver, vamos a abrir ahí. Hermoso, rosado. Yo casi destapo uno recién así. Y dale que va. Bueno. Me pasa de venir de otro tipo de vida, ¿no, Beto? Bueno, por eso. Tenemos que llegar a las 22, Beto. ¿Qué hora es? Las 17.07, estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Estamos transmitiendo en vivo, Beto. Falta todavía. Estamos iniciando esta transmisión especial. Sí, así es. Recién decíamos ahí fuera del aire, el chivo, el chivo, el chivo. El chivo. ¿Qué les parece? Estábamos diciendo a Lizeth, Lizeth no entendía nada, que era el chivo y era la publicidad. ¿Cómo que el chivo? Era el contar. Es como un lunfardo. Esa es una manera de decirle al canje o a la publicidad, al patrocinio de un producto, de un servicio. Pero de una manera de decir lunfardo. ¿Qué otras palabras del lunfardo de Argentina ahí te conoces o no sabés? No, he ido aprendiendo, pero todavía me falta. Porque cada región también tiene como que su modismo. Eso, ¿eh? Hay algunos modismos que son más... O la mayoría de los modismos del lunfardo son de Buenos Aires, sí. Sí. Eso es verdad. Claro. Después hay otro tipo más de léxito. Lo que pasa es que es la cultura del tango, ¿no? Es la que... Sí. De alguna manera se apropia del tango. No. ¿Cómo que no? Yo sí bailaba el tango. Yo me rompo los dos. Yo bailaba. ¿Tú tienes caras, José, de que bailaba el tango? Yo bailaba, pero me cuesta decir... Lo que sucede con el tango es que si dejas un tiempo de practicarlo, tenés que, en cierta forma, empezar de cero. Pero es muy fácil igual. Epa. No, no. Es caminar. Nunca. La verdad es que nunca aprendí. Sí, sí, sí. Es caminar. Nunca aprendí. Es caminar, digo, sacando de lado lo que es el tango espectáculo, tango show, digamos, de piruetas y de firuletes. Pero es caminar. No es tan complicado, ¿eh? Vamos a aprender después con José cómo se baila el tango. No es más complicado para el hombre. Es más complicado para el hombre. José, no me sigo baila el tango. Bueno, José, comprometido, José, un sábado nos venimos a un taller de tango contigo. No, 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 para tanto no, 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 no. Tú te anotas. Tú vienes, yo vengo, tú vienes, ya tienes tres alumnos. No, no, pero traigan a alguien que enseñe, porque yo la verdad no estoy en condiciones. Venimos a pasar un rato, güey, con tango y vinos. Está bien. Bueno, ahí le gustó más, ¿no? ¿Cómo cambió la cara? Ahí sí, ahí sí. Ahí José aceptó, mirá. Otras palabras del lunfardo. Yo, por ejemplo, bondi, la reconozco. Yo soy platense por adopción últimamente y en la plata no se usa la palabra colectivo, se usa la palabra micro. Se toman un micro los platenses. Para mí es el bondi y la gente no entiende que es el bondi. Nada, yo lo tengo recontra ahí. Yo lo aprendí, recién llegué, ya me explicaron. Tendré que tomar el bondi. Tendré que tomar el bondi. Tendré que tomar el bondi, claro. Bus, allá, allá. Bien. ¿Qué palabra usás vos, José del lunfardo? Así que usés mucho. Uh, a ver. Chabón también. Y el chabón lo uso mucho, sí. Lo uso mucho, mucho, mucho. Pero no sé si esa Lisette la sabía, chabón. Sí, sí. No entiendo lo de Chivo, ¿por qué no? No sé, lo de Chivo me sorprendió porque yo... Además que estás en este medio, digo. Lo conocía como Kanye. Lo primero se aprende, digo. No, lo conocía como Kanye. Y lo primero te decía, digo, este... Ah, espere, 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 espere. Ay, Dios, tenemos una conexión y no lo habíamos visto. A ver si tenés algún efecto, Morena, que vos sos como la capa de los efectos. Porque tenemos la presencia virtual, vía cable coaxil, de Carmen Fernández de Ahora Nosotras. ¿Cómo estás, Carmen? No se te escucha. Silenciada, está bien fechado. ¿Qué se asuraron? 14 años de pandemia y no sabés que estás muteada. Qué malo, José. No, no, no se te escucha nada. Sonido metálico, Carmen, perdón. Sonido metálico como si fueras un Terminator, hermano. Para el internet. Claro. Perdón. Ahí se te escucha. Hola, Carmen. Hola. ¿Te escucho ahora? Ahí está, muy bien. Fuerte y claro. ¿Cómo estás, Carmen? Porque siempre en todos los especiales... Hola, todas, todes, como andan por ahí. Siempre en todos los especiales me sé quedar como la tía borracha, que llega a estar... Y bueno. Sí. Yo no estaba muteada. Hay un complot en mi contra. Seguro, seguro, Carmen, seguro. Bueno, ¿cómo estás, Carmen, esta tarde? Es sábado. Bien, todo tranquilo. Un poquito resfriada, así que... Se te escucha. Haciendo el cuante de casa. Pero todo bien. Bueno. ¿Cómo la estamos pasando? Muy bien, la verdad acá tenemos vino, torta. Tenemos torta. Lisette. Alegría. Hay de todo. Chivo. La torta... Ya que estamos con el chivo, ¿la torta de dónde es? Es muy importante porque la torta de Josefina Cuchina es una pastelería artesanal. Bueno, hacen tortas clásicas, decoradas, mesas dulces y también catering salado. Arroba Josefina Cuchina, con doble C, por supuesto. Y el teléfono es 1557815162. La verdad que... Y también tenemos el vino de los siete magníficos, por supuesto. No sé si los vamos a tomar juntos. Puede ser que sí. Por ahí sí. Yo lo voy a decir. Torta con brownie re va. Sí. El chardonnay me parece que va. Perdón, el vino con brownie re va. Con rosado. Ya está. Acá, epa, epa. Yo estoy con el chardonnay. Se armó la polémica. Chardonnay. Chardonnay, perdón. Chardonnay, perdón, perdón, perdón. Un galá, señor francés. Bueno, vamos a incorporar a Carmen porque estamos hablando de lunfardo. No sé si hay alguna palabra que a ella le gusta utilizar mucho o que se la tuvo que explicar quizás a alguien. Uh, me mataste. A ver, hay una que me causa gracia que no sé si es lunfardo igual. Como siempre me voy a ir de consigna. Pero, ¿es una veleta? ¿Puede ser que sea lunfardo o no? Puede ser. Sí, 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 sí. ¿Qué es? ¿Qué significa, Carmen? Explicale a Lisette, a ver. ¿Conocías veleta? No, ¿qué es veleta? Ah, hay otro que no. ¿Qué es eso? Veleta, como que te lleva el viento. Como que se usa mucho, igual. Ah. Se usaba mucho. Claro, como que vas para donde te conviene, digamos. Vas como una veleta. No sabes para dónde vas. Ahora se usa más barrileta, incluso. Claro, pero veleta no. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No usa más. No usa más barrilete. Acá Diego dice que no es lo mismo. Tienes lo banco. No es lo mismo. Eso es un barrileta. Un veleta no es lo mismo que un barrilete. Veleta tiene dotes de insulto, además. Claro. Pero vas donde te conviene. Es más tipo panqueque. En barrilete no me importa nada. Estoy medio jugado. Voy de acá para allá. Medio igual. El veleta es más onda panqueque, más que barrilete. Sabe con conocimiento de causa acá el señor. Bueno, justamente. Claro. Bueno. ¿Y vos? Yo, a ver, Beto, dale. Bueno. Yo cuando era chico usaba mucho la palabra mosca. Para la plata. Para la guita. Exactamente. Hay mosca. Mosca, mosqueta. Claro. Es verdad. A nosotros en Venezuela mosca es como estar alerta. Mosca. Mosca. Ponte mosca. Es estar alerta. Es estar atento. Es estar allí pila. Mirá. No, acá viene por otra connotación. Claro, es por otro lado. Por el lado de la plata. La billuya. Aquí por el... Billuya es plata también. El billuyo, sí. No, billuya. Nosotros decimos billuyo. Ah, no. Billuyo. Billuyo, plata. Claro. Y ustedes también le dicen el dinero como es... Guita. La guita. La guita. Es que hay mucho para la guita justamente. Y demasiado. Exacto. Money, money. Es lo que nos mueve, ¿no? Exactamente. Bueno. ¿Qué otra palabra rara así que lo podamos contar a...? No sé si es una palabra. Yo utilizo mucho el che. Hasta incluso en los chat. Sí. En los chat te utilizo mucho el che. Che, escuchame una cosa. O che, hola. Che, no te dije qué. Claro, mucho el che, pero como decía, digo, el tema del tango, la cultura del tango, aporta mucho de esto, ¿no? Y esto que decía Beto de que es muy como lo porteño, ¿no? Que esto, ¿no? A veces lo porteño parece que es lo federal y no. Es como una partecita, pero, qué sé yo, digamos. Sí, porque es como acá hablan muy rápido, acá en Buenos Aires, entonces también se cortan muchas palabras y como que recortan. Me está diciendo que hablemos bien, básicamente. Claro. Está bien, está bien. No, pero no te creas, en Venezuela también pasa, en la capital también, es otro tono, pues, y hay regiones en Venezuela que el tono varía totalmente y hay palabras que significan una cosa en un lado y otra cosa en otro. Entonces, es como, sí, sí. Pese a que es un país chiquito en comparación a ustedes, que son acá un gran territorio. A ver, Carmen, que tiene una conexión con el Perú, por ejemplo. Pero no sé si también hay algo que nos pueda atraer de ese país hermano, digo, también vinculado con el Lomfarro. No, 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 ya, básicamente, si bien viví casi toda mi vida acá, pero sí. Hay una palabra que me molesta mucho, que es una deformación del pues, en vez de terminar la frase diciendo pues, se dice ya pe. Ah. Me molesta mucho. Se termina todas las oraciones diciendo el pe. Ejemplifique, es como una forma, como el che para lo que... Ejemplo. Ejemplifique, señora Carmen, en una oración. Un ejemplo. Te dicen, pasa a buscar al chico al colegio, pe. O estamos llegando, pe. Ah, bueno. Raro. O sea, cualquier frase y al final se dice pe. Se utiliza, claro, en vez de decir pues. Pues. Pero acá el che me parece que es más para llamar. O sea, es más para, o sea, che, a ver, alcanzame, che, decime. Es como un ey. Ey. Claro, es como. Exacto. Es más para llamar la atención. Ese pe que va al final suena como rari, como punto, basta, hasta acá llegué, fin del comunicado. Se terminó. Es como. Yo, Diego. Así una cosa sería, ¿no? Perdón, se interrumpa, Tripodero. No, no, por favor. Si te encanta. Te juro que no me conecté para molestarte. Pero, ¿vieron en México la palabra pedo? También la utilizan para todo. ¿En serio? Sí. No sabía. No sabía yo. No sabía. Chido. Mal pedo. Lo utilizan mucho. Chido. Chido. Después otras cosas que no las puedo. Pero pedo, ¿cómo lo utilizan para todo? ¿Qué significaría o en qué contextos? Lo utilizan mucho para la jerga, de me importa un pedo, me importa un culo, básicamente. Estoy diciendo muchas malas palabras. Bueno. Era, claro, era cuestión de lunfardo, no malas palabras. Igual que en tu programa, Carmen. Cualquiera que escucha a Carmen, no sé, ahora a nosotras no le estaría saliendo como muy extraño esto. Se te escucha todo un sonido metálico, Carmen, lamentablemente. Sí. A ver, ahora. No sé, ahí. Ahí, perfecto. Mejor. Bueno, puede ser que haya algún temita de conexión. De wifi, claro, no estás pagando. No me están tirando unos mandos, últimamente. Che, no, para, ¿qué iba a decir? Ahí está. Che, 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 bien. Mira, ahí salió solo. Che. Estábamos hablando de los insultos ahora, digo, de la cantidad de insultos que dijiste por ahí. No suelo decir malas palabras. Esa es una calumnia de mi único oyente, el señor Tripodero. Ahora, yo voy a parafrasear al gran Roberto Fontana Rosa que dijo que las palabras no son ni buenas ni malas. No le hicieron daño a nadie y tienen que ver con cómo las utilizamos. Así que vos dale nomás y habla como quieras. Claro. Claramente. Bien. ¿Qué otras palabras del lunfardo? A ver, de Venezuela nos puede traer alguna. De Venezuela. Claro. Vos tirá palabras y nosotros te decimos qué puede llegar a significar. Así, al revés. Lunfardo venezolano y nosotros te tiramos... No, lunfardo no malas palabras, digo, ¿no? No, claro. Cero malas palabras, cero malas palabras, por favor. Buenas, son muchas. A ver, a ver, ya va. Es que yo estoy ya como que tanto oído aquí argentino. ¿De qué parte de Venezuela? Yo soy de Aragua, del estado de Aragua. Bien. En Venezuela, digamos de la parte central. Bien. Cerca de la costa nos divide una montaña hermosísima y allí, después de la montaña, están las playas, las costas venezolanas. Lo que nos interesa a mí, a Beto, las playas. Exactamente. Quieren, hola linda, ¿quieren ir a las playas venezolanas? Sí. ¿Por qué? A la playa, a la punta. ¿Por qué quieren ir? A la playa, a la punta. Sí, la playa venezolana, bueno, el clima. Lo que pasa es que nosotros en Venezuela tenemos un clima muy favorable todo el año, entonces no tenemos el tema de las cuatro estaciones. Ah. No, sobre todo en el centro del país es muy fresco, hay momentos de calor, pero no tanto como en otras regiones que sí es más caloroso. Y de verdad que Venezuela tiene un clima muy bondadoso, muy hermoso y puedes ir a la playa todo el año y te puedes bañar en el mar Caribe todo el año, no importa. Hay una época que es un poco más frío y el agua, pero de resto pues igual lo disfrutas, igual te bronceas, igual comes tu pescado frito, abrida de playa, con tostón, ensaladas y te tomas la cerveza. Ya está, Beto. Ya compré, ya compré. A Beto se fue. Sí, te tomas la cerveza polar y bueno, y pasas un día espectacular ahí en familia. Bueno, vamos a tener que hacer un alto porque, como ustedes sabrán, estamos festejando los 10 años de Punto Cero y al mismo tiempo también estamos dando las nominaciones a los premios Punto Cero 2022 y acá tenemos una nueva categoría para anunciar. Estate atenta, Carmen, eh. No sé por qué, pero te digo, estate atenta. Premios Punto Cero 2022, mejor idea original. A ver, Beto, si me ayudas. A ver, si veo, si veo, te ayudo. Bueno. Número uno. Número uno, Inmorales. Muy bien. Bien, Inmorales. Yo te dije, Carmen, estate atenta. Ahora Nosotras, otra nominada. Bravo para el programa Ahora Nosotras. Número tres, Latinoamérica. El mejor título de Punto Cero Latinoamérica. Y no te cansás de decirlo. No me voy a cansar de decirlo nunca, jamás. Y por último, La Llave Sí, el programa que va los días viernes a las 17 horas, así que ahí tenemos la cuaterna, podemos decir, de Mejor Idea Original, Inmorales, Ahora Nosotras, Latinoamérica y La Llave Sí. Sí, espectacular. Muy bien. Gran cuaterna porque está difícil, te digo. Sí, está difícil. La verdad que yo no sé a quién voy a elegir. La verdad que sí a quién no voy a elegir. No, pobre Carmen, che, no le hagas eso. No, pero por qué es eso. Qué malo. Él no dijo a quién no iba a elegir. Por favor. Qué mal. Bueno, felicitaciones a los cuatro nominados a Mejor Idea Original, ¿no? No sé si está Carmen todavía viva ahí o si le dio una ACV porque estuvo nominada a algo. ¿Cómo te sentís, Carmen, estando nominada a Mejor Idea Original? Perdón, José, no sé si está Carmen o Max Hedrum. Ah, ¿quién está allí, Max? ¿Está Carmen o no está Carmen? ¿No está? Sí, está contenta. Bueno. ¿Estás contenta, Carmen, que estás nominada? ¿Estás hiperventilando porque estás nominada a Mejor Idea Original? ¿Qué? Bueno, quiero contar que hoy en privado, en privado no, en el chat, de Punto Cero, el señor Triposo me nominó a la terna de desubicada. Pura calumnia. Te nominaste vos sola, yo lo confirmé nada más. Sí, es verdad, yo estuve desubicadísima. Tengo un tema con los horarios, perdón. No, está bien. No, sí, muy contenta por esta nominación, no me la esperaba, sinceramente, no me la esperaba, así que, bueno, agradecer a los compañeros de la comunidad de Punto Cero y contenta, obviamente, por compartir ahí, y esto lo digo en serio, con grandes profesionales y programas, como son los demás nominados, especialmente Luis, así que muy contenta ya de estar en la terna y participación. Le mandamos un abrazo muy grande a Luis Kramer, que pronto solamente lo vamos a tener aquí adentro, en este estudio, frente a un micrófono, como debe ser. Pero tenemos que seguir adelante, no nos podemos quedar acá hablando de Carmen, sino que tenemos que hablar de Mejor Equipo. Premios Punto Cero 2022. ¡Guau! A ver. Mejor Equipo. Yo no puedo creer. Yo soy parte y digo que hay tongos. Bien. ¿Y entonces? Guielo para todos. Guielo para todos. Un equipo impresionante, la verdad. Este, el Manchester City de este, punto cero, podemos decir. El Manchester City de Jujuy. No son horas. De Jujuy. No son horas. Felicitaciones. Punto Gol, también. Que va los viernes, ¿no? Punto Gol. No, los domingos. Los domingos. Perdón, perdón, bueno. Muy buen programa. Hay tantos puntos acá que la verdad es que uno se pierde, ¿no? Punto de aparte. Y Pecado Capital. Perfecto. Muy bien. Entonces, Guielo para todos. No son horas. Punto Gol y Pecado Capital. Y Pecado Capital. Nominados a Mejor Equipo. Mejor Equipo. Premios Punto Cero 2022. Y ahora vamos con... Mejor uso de plataformas en los Premios Punto Cero 2022. Y a ver, los nominados son... No, no, yo no puedo creer. ¡Otra vez! Pará, cambiamos. No, no, basta. No, no, basta. No, basta. Listo. Yo me niego a leer eso. Basta. La verdad, ni en los 9 de oro cuando se entregaba... Bueno. Mejor uso de plataforma. Me anuncio a mí mismo, ¿no? Claro. Y Hielo para todos. Acá presente Beto. Presente Beto. Los amigos de Toco y Me Voy. Pecado Capital. Y no son horas. Felicitaciones, ¿no? Felicitaciones. Sí, la verdad, perdí la cuenta de Hielo para Todos. Sí, basta de Hielo para Todos. Me llamo Titanic casi, ¿no? Bueno, pará, porque de Hielo para Todos surge Punto Cero. Así que, no sé, en los 10 años por ahí está bien que ganen medio premio. Bueno. Grandes chicas quiere ganar un premio, evidentemente. Obvio que sí. Bueno. No sé, Carmen, qué quiere acotar. Si quiere acotar algo, la escuchamos. No, no. Acá hay tongos. Tongo es otra palabra del rufano. Ahí está. Muy bien. Hablando, tongo. ¿Sabés qué es tongo? No, ¿qué significa tongo? Está todo arreglado. Ah, tongo es el gesto universal de que hubo mano negra. Mano pelúa. En Venezuela decimos la mano pelúa. Ahí va. Es la mano negra. No, no, no. ¿Qué significa aquí? Digo, dice no, por favor. Eso es después del horario adulto. Por otros motivos, sí. Bueno, este. Listo, ya está. Tripodero, aprendase los horarios y los nombres de sus compañeros. Por favor, se los pido. Yo me los aprendo. Escucho los programas. No como vos, que este. Pero yo escucho los programas. Escucho un montón de programas que se emiten acá en esta hermosa plataforma que es Punto Cero. Quiero mandarle un saludo a la querida Angela Belandia. Está escuchando el programa. Les mandó un mensaje hermoso. Y bueno, no sé si va a estar viniendo. Creo que no. Pero va a venir, ah, más tarde. Ah, va a venir, claro. Está escabiando en la previa. Está en la previa. Está en la previa. Está bien, está bien. Otra palabra del lunfardo, escabiando, ¿eh? ¿Cómo la nombraste antes, Diego? Escabiando. ¿Qué es eso? Yo no sé. ¿Sabés lo que dice escabiando? Es lo mismo que chupando. O dándole a la mamúa. Escabio. Ahí está, te lo hizo Carmen con un gesto. No la conocía. Nos enseña el lenguaje de señas, Carmen, igual. Sí, Carmen, contá. Chau, listo. Diego dice que cortemos todo. Chau, Carmen. Dice que te vayas, Carmen, dice. Gracias, Carmen. Felicitaciones, Carmen, por mejor idea original. Que vayas a una hora de dónde vas a ir. Bueno, un saludo muy grande a Carmen, que se mejore, que no vuelva a tener COVID por cuarta vez, ¿no? Chau, Carmen, chau. Bye. Te veo el miércoles. Bueno, y acá también seguimos en un ratito, ¿no? ¿Vamos con más música? Ahí va. Vamos a la música, al bailongo y a seguir tomando vinos y comiendo torta.